Quería ser Tome Lipa y terminé siendo Dora la Exploradora. ¡Dora! Pues este TikTok creó hasta un poquito de controversia. Siento que la paluca se me ve la cosa más raquete fake del planeta. Gasté mucho dinero en todas las ropas, los accesorios, todo. Cada punteada. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal. Yo no les voy a mentir. Este video ya lo grabé. Este video lo intenté grabar y terminar en Venezuela cuando estaba allá, pero no pude. No pude, pasé, de verdad, se lo juro, dos semanas yendo todos los días a centros comerciales, centros, tiendas, internet, absolutamente todo, buscando cosas para hacer este video y no lo logré. No conseguí cosas que para mí son emblemáticas en este video. Antes de que veas todos los TikToks imitando a Dora Melipa, te reto a que te suscribas al canal y te doy 5 segundos para que veas el resultado. 5, 4, 3, 2, suscríbete. 1, bien, bienvenido al canal. Ahora sí, puedes ver cómo imitamos a Dora Melipa y así también aprendes. Hay una persona que yo admiro muchísimo en TikTok. Obviamente ya ustedes le dieron el título. Espero que este video sea un completo éxito o no un completo fail porque estoy en Venezuela. Siento que no hay como tantos comercios o tantas cositas donde yo pueda conseguir cosas que me sirvan para hacer este video. Bueno, centro comercial, sábado, 6 de la tarde. Está prácticamente todo cerrado. Mira, misión fallida. Ustedes no se imaginan, he buscado en toda la ciudad, en todos los centros comerciales. Ya estoy cansada de buscar por todos lados el patito. Y no hay. Y yo dije, ya no me voy a buscar más. Yo lo voy a hacer. Aquí pueden ver que también intenté hacer el patito con mis manos, pero no. Quedó terrible. Solamente les voy a decir que, por favor, aquí no envidia, no enfrentamientos, no comparaciones, ¿ok? Domelipa es Domelipa. Yo soy yo. No pongan a estar diciendo que tú. Nunca te puedes hacer esa Domelipa que tú. No sé qué. Por favor. Ustedes saben que a mí me encanta imitar youtubers. No se pongan con mensajes de tus videos y me hacen el favor. Se los estoy diciendo ya. Los amo. Hoy vamos a estar imitando por una semana a Domelipa. Si ustedes no saben quién es Domelipa, por favor, ubíquense en la vida porque es una de las tiktokers más grandes de Latinoamérica. Yo la conocí. Hablé con ella muy poquito en el KL Fest, pero es una niña súper bonita. Es así bolita como ustedes la ven en los videos. Linda. Y es una chica que a mí me encantan sus tiktoks y tiene, o sea, unos números en tiktok que uno dice, Dios mío, oh my god. O sea, un tiktok 45 millones de vistas. Así, cosa espectacular. Yo siento que Dome tiene muchas cositas que son chéveres y por eso me dio ganas de hacer este video porque ella utiliza varios accesorios que para mí la hacen un ejemplo a seguir para las generaciones que la ven. Como por ejemplo, ella utiliza los patitos en los arcillos, utilizaba también mucho un piercing en la lengua que era con forma de pastilla de su chupetita, que creo que ya no lo hace tanto. A mí me encantan las chupetas, así que siento que con eso tenemos algo en común. Y también tiene un conejito que, bueno, ustedes saben que mi conejito Ramosito murió y pues también tenemos eso algo en común, amamos a los conejitos. Tiene su pelo corto que me parece muy característico. Y les voy a decir una cosa. Cuando empecé a grabar este video, Dome tenía el cabello negro. Y para mí, mi mejor versión de Dome, o sea, la que más me gusta es su pelo negro corto. Siento que ahí la da toda 10 de 10. Ahorita se lo aclaró. Prefiero el negro. Prefiero el negro. Pero me cambió todo, Dome. Cambiaste tu look y me cambiaste todo el video. Había comprado una peluca negra corta y ahora tuve que pedir una peluca marrón corta porque se aclaró el cabello. Pero bueno, no importa. En este video vamos a estar imitando a las dos Dome. Mi Dome favorita, que es la Dome pelo negro y a la Dome pelo marrón, que también le queda espectacular. Pero para mí, mi favorita es la pelo negro corto. Y cuando llegué a Colombia, lo primero que hice fue buscar otra vez todas las cosas y actualizarme porque las cosas que tenía de Dome para imitarla ya eran de TikToks muy viejitos. Entonces, me puse a buscar cosas para actualizar esta base de datos, mi amor, e imitar TikToks nuevos de mi querida Dome Lipa. Así que me puse a investigar y tuve que buscar ropa, accesorios y demás para poder hacer esta semana imitando a Dome. Vamos a ver cuántos de ustedes se dan cuenta de que estoy imitando a Dome Lipa. Oh my God. Miren, les voy a mostrar la cosa que compré. Como en Venezuela no conseguí los perritos típicos de Dome Lipa que usa en sus aretes, tuve que comprar esto y dije, bueno, si no hay, entonces haré una parodia y me pondré unos patos gigantes en la oreja. Pero no importa, lo importante es que se vea que se cumplió. Mandé a hacer este monito que lo vamos a estar imitando más tarde y compré esta camisa que es literal exactamente igual a la que usa Dome en el TikTok que vamos a imitar. También mandé a hacer esto que fue lo más parecido que encontré en Venezuela, pero tengo una camisa que creo que se parece muchísimo más a la que usó Dome para la foto que vamos a imitar. Y miren, miren lo que encontré, yo no lo puedo creer. Después de tanto buscar en Venezuela, de verdad, pasé dos semanas buscando este video, me ha sacado canas verdes. Ustedes no saben todo lo que yo sufrí porque yo quería hacer este video allá y no se podía. Pero cuando llegué aquí, mi amor, un nuevo mundo, aquí sí se encuentran las cosas. También compré varias cositas que ella usa en un TikTok algo así. Y lo vamos a estar viendo más tarde. Y todo esto lo tenía guardado desde hace meses y todavía faltan cosas por llegar. Este video va a tardar en grabarse. Cuando ustedes lo vean es porque ya yo tengo como dos meses grabando. ¿Qué tal? No me gusta. Quería hacer Tome Lipa y termina siendo Dora la exploradora. ¡Dora! Bueno, se hace lo que se puede, amigos. Yo tengo mucho pelo para esconder en esta cabeza. En el primer TikTok, ella está como en un cuarto con sábanas blancas y le pega sol así, natural, mi amor. Y en mi cuarto no me pega nada natural. Entonces, me vine al cuarto de Yolo porque aquí sí hay una luz natural. Y siento que es lo que más aparece para imitar este TikTok. Pero acá no me gusta. No me gusta cómo se me ve. Es que tengo como mucho pelo aquí. Bueno, vamos a darle. Se hace lo que se puede. El cinturón de Dome lo tuve que hacer con una carterita de estas monederos que compré en el centro y una correa. Y así me parece. Que Dome baila muy espectacular. Me cayó. Y bueno, así que de resultado compare en ustedes. Yo quería saber si con el primer TikTok se daban cuenta que estaba imitando a Dome. Y sus comentarios fueron. ¿Soy yo o está haciendo un imitando TikToks de Dome Lipa? No, por favor. Dime que es una peluca. Selena Gómez. No sé si se cortó el pelo, pero te quedó bueno. Ay, vale. Se viene el 24 horas imitando TikToks de Dome Lipa. Me pillaron. Pues este TikTok creó hasta un poquito de controversia porque, miren, hasta la divasa me comentó como que creyó que me corté el cabello. Ustedes no lo crean. Estoy sudando. No es fácil ser Dome Lipa. Vamos con el segundo. Ok, estoy viendo cuál de todos los tatuajes se parecen a los que tiene Dome Lipa para ponerme para el siguiente TikTok. Que va a ser aquí también el cuarto porque se parece la locación. Bueno, señores. Segundo cambio. Exactamente la misma camisa de Dome. Pero creo que me quedó más grande. No sé. Tenía que verla pedí en una talla más pequeña. No me traje el reloj. Fallé. Así que me puse esta pulsera. Me puse este tatuaje que creo que es el que más se le ve a Dome en TikTok. Y me puse este piercing en la nariz que Dome lo tiene, pero siento que el mío es too much. O sea, como que es muy grande. Pero bueno, se logró, se logró. Ahora vamos a imitar que este TikTok me gusta todo de ti, me gustas tú. Este TikTok tiene una barbaridad de reproducciones. La gente excita hacerlo mucho. Dora la exploradora. Dora. Dora. Me gusta todo de ti, 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 me gusta todo de ti. Ya vamos a entrar en lo tanto y como yo me gusta todo de ti, me gusta todo de ti, me gusta todo de ti. Al publicar la segunda TikTok, estas fueron sus reacciones. Mari, estás grabando 24 horas imitando a Dome. Parece Selena Gómez. Yo creo que está imitando a Dome. ¿Soy yo o es Dome? Hermosa. Como siempre, hay comentarios de pelea. Obvio, quieres ser como Dome, pero no pudo. Ella no es así, no le tienes hate. Ella está haciendo 24 horas imitando a Dome. Y aquí se puede ver si te metes en el audio que están los dos TikToks casi juntos, el original y el mío, donde la estoy imitando. Ok, estaba grabando el TikTok y lo publiqué a historias de TikTok sin querer. Por cierto, siempre estoy publicando historias de TikTok. No sé cómo ustedes las ven, o sea, no sé. Pero yo lo publico. Porque ahora se pueden publicar historias en TikTok. Y yo lo hago, pues, porque, ajá, yo soy el amor que tiene que estar en tendencia, mi amor. En todo, no me puedo dejar atrás. Dios mío, tengo tanto calor, tanto calor. En serio, en serio, estoy sudando mucho. Para el siguiente TikTok que vamos a imitar, compré los lentes, compré estas pulseras. Con estos zarcillos lo que voy a hacer es ponérmelo como el piercing que usa Dome Lipa en la nariz. Y me estoy poniendo muchos tatuajes porque veo que Dome ahora tiene más tatuajes que antes. Entonces, tiene muchísimos como en los brazos. Entonces, me estoy pegando todo para que se parezca lo más posible. Y, por supuesto, la peluca marrón porque ahora ella tiene el cabello marrón. Yo soy teen negro, pero vamos a imitar una con el cabello marrón. Me encanta cuando consigo exactamente el vestido de la persona que estoy imitando. Y conseguí exactamente el vestido de Dome. Ella lo usa sin brasier. Ella me puse algunos tatuajes. Y, pues, ahora ponerme la peluca. Me siento demasiado rara con esta peluca. Primero porque siento que el color no me queda bien. Además, me sí le queda chévere, pero a mí este color no me luce tanto. Pero ella quiso ponérselo de este color, así que vamos a imitar este TikTok. Creo que conseguí una locación bastante parecida. El calor aquí es insoportable. Estoy en Cartagena en este momento. De verdad, Cartagena es espectacular, pero su calor es... Yo, que soy una persona de clima caliente, que a mí me encanta el calor, que yo he vivido toda mi vida en calor y en playa, el calor aquí es mucho, mucho, mucho más fuerte. Vamos a prendernos esta coreografía. Creo que tenemos un buen ángulo. Ahora viene la coreografía. Ok, después de varios intentos, este fue el resultado. Siento que la peluca se me ve la cosa más raquete fake del planeta. Y me queda demasiada cabeza porque tengo mucho pelo. Comenten ustedes qué tal les gustó el recetado. Ok, chicos, voy a imitar el siguiente TikTok de Domelipa. Este fue más que todo improvisado. Les quiero decir algo, miren. Yo compré muchas ropas parecidas para imitar TikToks de Domelipa. Compré muchos accesorios, compré muchas cositas como para imitar de verdad, si les digo, como 20 TikToks de Domelipa. Pero yo creo que no me va a dar chance de imitar todo eso porque ya tengo demasiado tiempo grabando este video y pues ya estoy cansada realmente. Quisiera terminarlo ya lo antes posible. Y bueno, voy a imitar este siguiente TikTok que es uno más o menos nuevo que ella subió y para eso me puse mi peluca otra vez y me vestí de negro. Aquí les voy a dejar el resultado para que ustedes vean si se parecen o no, que me voten del 1 al 10 que tanto se parece. Si hay algo que caracteriza a Domelipa es la chupeta. Así que obviamente voy a comerme mi chupeta. Ok chicos, ahora lo que vamos a hacer es imitar una foto. Esta foto la tiene Domelipa en su Instagram. Me puse el pantalón que mandé a hacer en Venezuela y esta camisa yo la tengo de otro conjunto pero siento que se parece mucho más a la que mandé a hacer en Venezuela. Solamente tengo un patito y estoy muy brava porque sé que metí los lentes. Los compré para este, justamente este video, los lentes de esta foto y pues los estoy buscando por todos lados y desaparecieron, no están. Pero bueno, lo que voy a hacer será hacer el montaje porque los lentes que tengo no se parecen y siento que así no me gusta. Y bueno, así quedó el resultado. Coméntenme qué tanto les gustó. Chicos, yo les voy a ser completamente sincera. Este TikTok, este justamente lo he intentado grabar un montonón de veces y siempre pasa algo. O sea, recuerden que este video lo empecé a grabar en Venezuela, lo terminando grabar en Bogotá y ahora estoy en Cartagena grabándolo. O sea, necesito que se suscriban y le den like al video porque todo lo que he hecho para imitar este video, miren, ahorita estoy en Cartagena. La vista está espectacular, pero no se parece mucho a la que quiero imitar de Domelipa. Y estoy en la Golden Hour, ahí se ve el sol hermoso, pero no está tan fuerte. O sea, justamente ahí está como Golden Hour, pero nublado. Y yo necesito que se vea dorada, dorada, dorada porque en este TikTok Domelipa sale dorada. Pero bueno, vamos a intentarlo porque ya he luchado mucho por este TikTok. Yo digo que ya si no lo grabó, no lo voy a grabar nunca más. También se me perdió la peluca. No sé qué hice, la peluca corta. Así que lo que hice fue amarrarme el cabello y que se me vea como si lo tengo corto. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. El amor, el amor es su máxima expresión. Cartagena, un lugar romántico. Miren qué bonita. Ok, Mariana, busqué un filtro de Golden Hour en TikTok y fue lo mejor que pude encontrar. No sé qué vaya a pasar acá, pero se hace el intento. Disculpanos, homelipa. Aquí, te pueden robar el teléfono. Uno, dos. ¿Qué tal? Hola, tú te ves, se me van haciendo, te quedé bien, te ven las fotos, te ven bien. ¡Sanudo! No me las sé. Es que hay mucha brisa. Hay mucha brisa. Mariana, no me sé la canción, pero hago el intento de cantarla. ¿Ves cómo va quedando? No, la borré. Te va la luz, te va la luz. Te ves que te vas haciendo, te queda bien. Borró la foto, explotado el día. Y después la pregunta que pasó un poco bien, y la terrestina. Pero no te quedé bien. ¿Qué tal? La terrestina no va a salir bien, el fondo no se parece, la hora no se parece, el sol no sirve. Yo no sirvo, perdí la peluca. Y el día de hoy esté bien, tengo mucho tiempo intentando este video en Bogotá y nos llueve todos los días. ¡Estoy jugada! Aquí en Cartagena no llueve, eso es lo que tenemos a favor, pero ya se fue el sol, hay mucha brisa. Ariadna tiene el mismo atuendo de Domelipa. Y... Bueno, eso fue lo que pudimos hacer. ¡Graste mucho dinero en todas las ropas, los accesorios, todos! Vengo grabando tu video hace tiempo y nada funciona. Yo creo que Mariana se ve muy linda, mírelo. Además, importa que se ve muy natural, eso es lo importante, dejen sus likes en el video, porque Mariana sigue siendo así, es el tema más importante. ¡Mariana! ¡Hey, Mariana! ¡Adiós! ¡Adiós, mundo 3, me voy! ¡Por ti! ¡Me voy a dar yo! ¡Me voy a dar yo! ¡Me voy a dar yo! ¡No, Mariana! Domelipa no quisiera eso. ¡Ay, no! ¡No me gusta que las cosas salgan mal!